Creo que hasta los extras cobraron más que yo. Se mató Jorge. Yo sabía que yo quería que se repitiera. Hola a todos, hoy estoy al lado del maestro de la actuación que no necesita presentación alguna. Jorge Cao, bienvenido a Desenchufado. Uy, qué ché, estoy desenchufado hoy. Jorge Cao no nació en Colombia. Jorge Cao es de Cuba, pero es un colombiano más. Así es. ¿Cómo llegas a Colombia? Bueno, ya van a ser... En este momento son 29 años. En diciembre cumplo 30 años de estar en Colombia. Ninguno de ustedes había nacido y yo estaba aquí. Yo me había conocido unos años antes como Real y Triana. Entonces vio mis películas, me vio en el teatro y me dijo yo quiero trabajar contigo. Pero pasaron cinco años de ese entonces a que me llegara la invitación para venir a Colombia a ser pecado santo. Y que fue mi primer trabajo en Colombia. ¿Y en ese momento cuánto fue el salario que recibiste? El mínimo del mínimo. Creo que hasta los extras cobraron más que yo. ¿Y cómo es que un extranjero toma la decisión de convertirse en un colombiano más y nacionalizarse acá? Mira, yo vine por seis meses. Era lo que estaba previsto para hacer esa serie de Pecado Santo. Y resultó que la serie fue un éxito brutal y se prolongó por un año y medio. Durante todas esas cosas conocí a quién es mi esposa hoy. Empezó a pasar los años y la concatenación del trabajo y del país me fue ganando, me fue ganando espacio. Me caso con Katia, entonces yo decido, bueno, pues tengo que hacerme colombiano. ¿Y cómo es ese proceso para los que no sabemos? ¿Es verdad que hay que saberse el himno y todas esas cosas que dicen? Es complicadísimo, es complicadísimo. Es más difícil en colombiano que en cualquier lado. Los impuestos, que no sé qué. Todo ese papeleo burocrático. Y después te toca hacer el examen de nacionalidad. Yo te puedo decir la verdad. Ese día de ese examen mío, empecé a hablar de la guerra patria, de tal fecha y más cual, como hay tres fechas. Llega el 11 de noviembre y yo dije, ¿11 de noviembre? ¿Qué rayos fue lo que pasó? Y como yo soy así de loco, digo, pero 11 de noviembre, ¿qué cosa es? En voz alta. Y la maestra me decía, Jorge, el reinado nacional de la belleza. Y yo decía, ¿qué tiene que ver el reinado? ¿Para que yo me acordaba de Cartagena? ¡No, martín, no me sacan de aquí! ¡Nadie me mueve de aquí! Jorge, y regresando a sus orígenes, tuyos en Cuba, ¿cómo era Jorge Escado en su niñez? Oh, el niño más hiperquinético de toda la vida, creo que sigo siéndolo a pesar de mis 100.000 años. Esto, sí, era un niño que jugaba, que era activado, que me disfrazaba. Siempre jugué a disfrazarme, a transformarme, a cambiarme, ¿no? O era Superman, o era de muy chiquito, Superman o Tarzán o no sé qué. Me pasaron de todas las cosas a vivir por haber. Sencillamente no puede ser. Y a los ocho años descubrí el teatro. Entonces, sí, cambié esos juegos por el juego eterno del teatro y nunca más me he ido de ahí. ¿Se hace una cosa, hijo? Hay días que preferiría estar como tú. Y bueno, cuando ya creces, de pronto, algo particular es que prestas servicio militar. Sí, bastante después. Ya yo tenía, yo fui al servicio militar a los 22 años, más o menos. Se truncó mi carrera en ese momento, porque en Cuba el servicio militar son tres años. Y un tiempo después, hasta luego de la guerra de Angola, y me tocó ir a la guerra. ¿Estuviste en la guerra? Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia de vivir los combates? Fue una experiencia muy difícil. Ya ahora puedo hablar, pero estuve muchos años sin poder conversar. Mientras tú escuchabas los obuses, todo estaba bien. Cuando había mucho silencio, había que pensarlo, porque podía ser debollado por cualquiera de los africanos que estaban al lado de nosotros. Volviendo a todo el tema de la actuación, entonces tú dices que descubres la actuación muy joven. A los ocho años. Yo estaba jugando en el portal de mi casa una noche, y al lado de mi casa había una sociedad, los caballeros católicos, pero yo nunca había entrado. Esa noche se me ocurrió correr y esconderme allí. Había una puerta que yo empujé de atrevido, y cuando empujó la puerta, había un grupo de actores ensayando en el escenario. Y yo quedé fascinado. Empecé a ir todos los días a ver los ensayos. En la segunda temporada, en ese mismo año, ya me dieron el primer papel, que tenía un solo texto, pero la escena era con el director de la compañía, y cuando yo entré, tropecé, y se produjo una carcajada. Yo nunca había hecho nada como para que la gente se riera de mí, o de lo que yo hacía. Pero eso provocó como una cosa rara ahí en mí, y el tipo me responde algo, y yo le contesto, y empezamos a hacer una improvisación, y mientras más yo improvisaba, más se reía la gente, y después me hicieron un aplauso. Yo no sabía lo que había pasado, pero lo que pasó, yo sabía que yo quería que se repitiera. ¡Suelten el toro! ¡Para que vean de lo que es capaz Martín Haceré! Decirte, el señor o el caballero de la actuación es poco, para todo lo que has hecho acá en Colombia, lo que nos has mostrado. Has pasado por papeles del viejito bonachón, que todos quisimos nos hizo reír, pero también has sido el villano más villano, como el papel del último matrimonio feliz, donde te llevaste hasta un premio. Si volvieran a ser, volvería a ser actor. ¡Gracias Colombia! ¿Qué prefieres más? ¿Ser protagonista de novela y ser el bueno, o ser el malo de la novela? No, para nada. En la televisión y las telenovelas, o eres el protagonista o quien lo mata. Lo demás es mierda. Desapercibido. Y al cabo de los años me di cuenta que era verdad. Entonces yo soy el antagonista por excelencia. Todo el mundo se entera que la abuela de Sebastián fue una prostituta. Cuéntanos un poquito de ese accidente que tuviste en un caballo. Eso es, te voy a enseñar a que me dieron un caballo. Yo puedo montar en el caballo, pero ese caballo es un caballo de rejoneo, era un potro divino, y hay que saberlo manejar porque era muy caprichoso. Entre los animales que trajeron, había dos yeguas que estaban en celo y este era un caballo entero. El tipo enloqueció, se me paraba en dos partes y yo lo bajaba, y se me volvía a parar y yo lo bajaba. Y llegó un momento en que dijo, me quito a este que tengo arriba, y dio patadas para atrás, para adelante, para todas partes. Y se rompió la cincha y yo volé por encima de todas las cámaras como ocho metros, todo el mundo se quedó así, se mató a Jorge. Rompí caída, hice fractura de muñeca y un problema del tobillo. Y bueno, había que ensillar ese caballo, hacer la escena, terminar la escena, y él no se dejaba tocar por más nadie que por mí. Y yo ya con una fractura de una muñeca. Hice todo eso, hicimos la escena, a mí me atendió el médico tarde. Y pasaron los años cuando comienzo a ensayar Annie, la comedia musical, y volví a hacer las coreografías, y a bailar y cantar, porque mi inicio de carrera fue en el Music Hall de Cuba. Empiezan unos olores de cadera, ustedes no se pueden imaginar, no se los desean, mi peor enemigo, si es que existe. Fue horroroso. Missy estaba viva todavía, que empezó a descansar, y me llevó a su médico, y el médico le dijo, él no se puede ir de aquí, se tiene que quedar. Yo dije, usted está loco, faltan 20 días para le estrenar la obra, aquí se ha invertido todo el recurso, yo no puedo dejar de hacer la obra, no hay quien me sustituya en 20 días. Me dijo, no, pero yo no creo que tú puedas hacer eso, porque si tú sigues bailando, te vas a quedar paralítico. Yo dije, bueno, pues entonces, mientras no esté paralítico, tengo que hacer la obra. Y hice la obra, la hice seis meses. Eso se agudizó mucho durante toda la temporada, entonces cuando se acabó la obra, y me operaron, me hicieron la izquierda. Y hace un año y medio, cuando terminó la pandemia, en el final del 21, porque últimamente yo he estado todo el tiempo en el cine, realmente lo que he hecho, la gente dice, ¿dónde estás Jorge? No he parado de trabajar, pero he estado en el cine. Haciendo eso, empezó unos dolores que yo creí que eran musculares, por todos los disparates que yo estaba haciendo. Y resultó que voy, termino la película, y voy a mi médico de nuevo, y yo, como soy el doctor de a corazón abierto, dije, mire, pasa esto y no sé qué, y el músculo tal, con el no sé qué, bla, 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 yo me dejo unos tiques, dije, sí, eso puede ser, pero a ver, súbete en la camilla, y me hizo, y me hizo, y me hizo, y me hizo, y me hizo la segunda, gracias a Dios, ya camino, pero fue, fue muy duro, fue muy duro, fue muy duro, muy duro. Y actualmente, ¿cómo está su salud? ¿Cómo hace para casi a los 80 estar así? actualmente bien, yo estaba caminando, y de todo muy bien, en esta última película, hago una escena de las tremendonas, y en mis gritos, hayas y clamores, salí en el espacio, y rodé escalera abajo. Y por suerte, fue el colpetazo, un morratón de este tamaño, pero bueno, ningún hueso se salió de su lugar. Ningún hueso no, ningún aparato, eso es lo que está allá adentro. Y aquí estoy, gracias a Dios. Hay días que hay dolores, hay molestia, porque eso lleva años, para que esté cómodo, pero gracias a Dios, estoy muy bien. Bueno, y recientemente, estás participando, en una producción, de Prime Video, y es, Los Iniciados, escrita por el gran, Mario Mendoza. Sí, señor. ¿Cómo fue participar en esta producción? ¿Qué haces ahí? Wow. La gente, donde la gente, si toma el agua de lluvia, por ser, puede estar contaminada, y puede morir. Y este señor, tiene todo el poder, de muchas cosas, entre ellas, del agua. Y ese periodista famoso, que está en la obra, de Mario Mendoza, empieza a hacer una investigación, de qué estaba pasando, y por qué, están desapareciendo gente, etcétera. Y se va develando, muchas, 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 muchas historias. Ahí está, el dueño de todo, tiene culpa de muchas cosas. Y bueno, te vamos a volver. No puedo decir más nada. Ya dije bastante. Ya, ya. Jorge, y ya para conocer un poco más dentro de ti, ¿alguna vez has estado, o has tenido de cerca la muerte? Sí, muchas veces. ¿Y le tienes miedo? No, yo creo que la muerte es un hecho natural, real. Nacemos, y hacemos un camino, todos sabemos que tenemos que morir. No es que juegue con ella, pero yo he estado en situaciones, difíciles que la vida te presenta, con problemas de salud, con problemas en la guerra, y eso son cosas que, que está ahí. Para mí es un honor, haber podido compartir este tiempo contigo, además, queríamos también rendirte como un homenaje, a todos esos años de trayectoria, en la actuación, y que gracias a Dios, han sido también acá en Colombia. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Pasa algo bien interesante, porque es que, son 30 años de vida artística en Cuba, y este año se cumple, 30 años de vida artística en Colombia. Es el 50-50, ¿no? De dónde procedo, y de dónde por voluntad propia, me convertí en un colombiano más. Entonces, pienso que sí, que es una fecha importante para mí, y para la gente que me ha seguido en mi trabajo, que creo que es lo más importante que yo tengo en la vida, mi trabajo. Mi trabajo en mi familia es lo más importante de todo, ¿viene por añadidura o no viene? Muchísimas gracias a todos ustedes, me alegra mucho poder estar conversando sobre cosas de mi vida, y de mi trabajo, con tantos amigos como los que tienen ustedes, que tal vez muchos de los míos también son amigos de ustedes, y nada, aquí estoy. Que tengan un feliz día.